Jesús es mi amigo fiel Tú lo debes conocer, ese es Jesús Es Jesús mi amigo fiel, en quien puedas tú confiar Quien te ama de verdad, ese es Jesús Quien primero me amó, ese es Jesús A quien debes tú amar, ese es Jesús Es Jesús mi amigo fiel, en quien puedas tú confiar Quien te ama de verdad, ese es Jesús Sí amiguitos, Jesús es tu mejor amigo Y también es mi mejor amigo Desea que tú y yo le entreguemos nuestro corazón Pues Él nos quiere salvar Solo Él puede salvar, ese es Jesús Si le das tu corazón, ese es Jesús Es Jesús mi amigo fiel, en quien puedas tú confiar Quien te ama de verdad, ese es Jesús Quien te ama de verdad, ese es Jesús Quien te ama de verdad, ese es Jesús Yo estaba allí, al momento de nacer Cuando en tu llorar, de la primera vez Al pasar el tiempo, contigo caminé Aunque no me viste, hoy yo te lo diré Tú siempre serás un niño para mí Cuando necesites algo de amor Mis brazos hoy abiertos están Tal como allá en la cruz Y siempre serás un niño para mí Yo estaba allí, cuando tú postrado estabas Y tus oraciones siempre escuché Tú decías, Padre, perdona mi pecado Te respondí, te ayudé, te ayudé otra vez Tú siempre serás un niño para mí Cuando necesites algo de amor Tus brazos hoy abiertos están Tal como allá en la cruz Y siempre serás un niño para mí Tú siempre serás un niño para mí Tú siempre serás un niño para mí Tú siempre serás un niño para mí Cuando necesites algo de amor Tú siempre serás un niño para mí Mis brazos hoy abiertos están Y siempre serás un niño para mí Tú 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 siempre serás un niño para mí Gracias por ver el video